de la ciudad de México. Lenín Moreno denuncia la existencia de una cámara oculta en el despacho presidencial. Loja cuenta con un completo centro de desarrollo integral para personas con discapacidad. Ciespal inauguró el primer estudio de televisión con tecnología HD en el Ecuador. Y en lo internacional, programa Tiger Girls salva a menores sirias de matrimonios forzados. El presidente de la República, Lenín Moreno, inicia hoy su primer viaje internacional con la visita a la ciudad de Nueva York, en donde presidirá la reunión ministerial número 41 del plenario del G77 más China. Este lunes 18 de septiembre, el mandatario Lenín Moreno viajó a Nueva York, Estados Unidos, para participar en el 72º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Este es su primer viaje oficial como jefe de Estado, luego de su posesión el 24 de mayo pasado. El Ejecutivo dijo que lleva la voz del Ecuador al mundo. Las personas, los seres humanos, la paz, la sostenibilidad del medio ambiente y una vida digna para todos los seres humanos, que va acorde con nuestro programa Toda una Vida. Por otro lado, mantendrá reuniones de alto nivel y buscará oportunidades de inversiones y negocios para Ecuador. Ante el Consejo de las Américas, expondré el día de mañana las oportunidades de negocios, de inversiones. Ecuador tiene la presidencia protémpora del G77 más China, donde participan 134 países, por lo que el mandatario inaugurará ese foro. Allí trataremos varios problemas. Presidiré esa asamblea conjuntamente con el señor secretario general y el presidente de la asamblea actual y trataremos aspectos fundamentalmente de la relación sur-sur. En el plano de la lucha contra la corrupción, el presidente anunció la firma del acuerdo de cooperación con la ONU. Conversaré también con el querido amigo Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, con el cual trataremos algunos temas que tienen que ver con aquello que habíamos conversado anteriormente, el tema de la corrupción y el tema de los diferentes apoyos que nos puede dar Naciones Unidas para salir adelante con nuestros proyectos nacionales. La agenda se complementará con reuniones de colectivos de migrantes ecuatorianos en ese país. En la política internacional, Moreno entregará a las Naciones Unidas tres instrumentos internacionales, como la ratificación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, la ratificación del Protocolo de Nagoya, que norma el uso y aprovechamiento de los recursos genéticos, y la suscripción del Ecuador al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Hablaré acerca de la necesidad de la paz, hablaré acerca de la necesidad de los diálogos. Ustedes saben perfectamente que una de las estrategias que ha implementado el gobierno para poder salir adelante en estos momentos de crisis es el diálogo, el obtener fraternalmente los conceptos que tiene cada uno acerca de los diferentes aspectos del convivir nacional, de los grandes objetivos nacionales, para ponernos de acuerdo, para ponernos de acuerdo. El primer mandatario viajó acompañado de su esposa y presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, Rocío de Moreno. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, y el secretario de Comunicación, Alex Mora. La canciller María Fernández Pinoza ya se encuentra en las Naciones Unidas. En el marco del viaje del primer mandatario a Estados Unidos, nuestra compañera Jenny Vallejo, quien se encuentra en la sede de las Naciones Unidas, conversó con la canciller María Fernández Pinoza sobre la participación de Ecuador en Nueva York. Saludos cordiales desde la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Hasta aquí han llegado cientos de periodistas de varias partes del mundo para cubrir todos los detalles de la Asamblea Número 72 de este organismo que agrupa a 193 países. Como antesala a este encuentro, Ecuador participa de varias actividades encabezadas por la canciller María Fernández Pinoza, como la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Sobre la exposición del presidente Lenín Moreno en el pleno de la Organización de Naciones Unidas, la ministra Pinoza adelantó algunas ideas centrales. Ecuador trae varias propuestas, una de ellas va a ser bastante evidente, que es el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Por primera vez en la historia de Naciones Unidas habrá un presidente que se dirige al pleno de la Asamblea desde una silla de ruedas y desde un podio hecho especialmente para personas en esa situación. Es un gran mensaje sobre el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Eso para empezar. Y luego hay otros temas que el Ecuador está trayendo al foro de las Naciones Unidas, como el tema de la necesidad de establecer un marco jurídicamente vinculante que norme la operación de las empresas transnacionales en relación a los derechos humanos. Asimismo, el Ecuador está avanzando una propuesta para lograr un acuerdo intergubernamental de cooperación en materia fiscal que limite o erradique la evasión y la ilusión fiscal. Pudimos apreciar también que usted participó de esta reunión del Cuarteto de CELAC. ¿Cómo avanza la unidad de CELAC? Bueno, nosotros tenemos un mandato constitucional que es apoyar, fortalecer y acompañar todos los procesos de integración regional. El Ecuador ha sido un país determinante en la consolidación, en el nacimiento y la consolidación de CELAC. Ahora hay que reconocer que hay diferencias de criterios al interior de CELAC, que estamos haciendo todo lo posible para sostener esta maravillosa comunidad, para superar las diferencias internas y establecer esos mecanismos de diálogo dentro de la región, pero también extra-regional. A partir del miércoles 20 de septiembre hasta el martes 26 de septiembre, se llevará a cabo el debate de alto nivel con la participación de la mayoría de mandatarios que pertenecen a la Organización de Naciones Unidas. Mientras tanto, nosotros nos mantenemos a la expectativa del arribo del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien participará de la ceremonia de bienvenida a cargo del secretario de la ONU, Antonio Guterres. Saludos cordiales desde Nueva York. Muchas gracias, Jenny, por esta información. En paralelo, se desarrolló el encuentro organizado por el Ecuador y coauspiciado por Sudáfrica, con el objetivo de recalcar la importancia de la resolución del Consejo de Derechos Humanos del 26 de junio de 2014, al crear un mandato para elaborar un instrumento internacional que es jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. El encuentro que contó con la participación de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda, además trató la urgencia de superar las lagunas jurídicas del sistema internacional actual para tratar los efectos adversos de las operaciones de las empresas transnacionales. El Ecuador tiene el mandato de elaborar un documento ya de elementos que sirvan de base para el inicio de las negociaciones sustantivas de lo que será el futuro instrumento vinculante. El proceso de construcción del instrumento vinculante es verdaderamente una oportunidad privilegiada para concretar un acuerdo, un pacto mundial de reglas comunes sobre la observancia que el sector corporativo debe mantener en relación a los derechos humanos y sobre todo para llenar vacíos evidentes en la normativa internacional de los derechos humanos. Estos vacíos, por ejemplo, han causado en la práctica malas, valga la redundancia, que malas prácticas de ciertas empresas transnacionales queden en la absoluta impunidad, afectando, según lo demuestra la evidencia, a grupos vulnerables, en particular a mujeres, a niños, a niñas, a adolescentes, a pueblos indígenas y afrodescendientes, solo por citar algunos ejemplos. El nuevo ministro de Defensa, Patricio Zambrano, quien reemplazó a Miguel Carvajal, asistió a la ceremonia de relevo de guardia del Grupo Escolta Presidencial en el Palacio de Carondelet, liderado por el presidente de la República, Lenín Moreno. En el acto, Castrés, se participó el Teniente General César Merizalde, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Edison Andrade, comandante general de la Fuerza Terrestre, el contraalmirante Renan Ruiz, comandante general de la Fuerza Naval, y el brigadier general Patricio Mora, comandante de la Fuerza Aérea. También asistió Miguel Carvajal, quien asumió oficialmente la Secretaría de Gestión de la Política, en reemplazo de Paola Pavón. Otros ministros y autoridades también participaron en este acto. Y tras la denuncia del mandatario sobre la existencia de una cámara oculta en el despacho presidencial, empezaron las primeras diligencias realizadas por la Fiscalía y la Unidad de Criminalística de la Policía Nacional. En imágenes pueden ustedes apreciar el despacho del mandatario, en donde habría estado el aparato electrónico. Tras una pared y columna en Carondelet, habría estado localizada la cámara de video. El fiscal Fabián Salazar empezó las primeras indagaciones respecto al tema y afirmó tener respuesta en 10 días. Por otro lado, el secretario de Inteligencia, Romy Vallejo, declaró en las investigaciones y responsables las realizará la justicia. Como ustedes saben, la cámara está siendo investigada por la Fiscalía, ¿no? Entonces tenemos que esperar a ver cuál es el resultado de esas investigaciones. La responsabilidad de la seguridad física y de las instalaciones de la Presidencia de la República y del Presidente de la República es del Servicio de Protección Presidencial. Entonces ellos tendrán que decir qué es lo que pasó. No tiene nada que ver la Secretaría. La Secretaría no tiene nada que ver. 19 horas con 13 minutos. Hacemos una primera pausa. Quédense con nosotros. Regresamos en un momento con más noticias del acontecer nacional. Inicio de Espacio Promocional. Tu plan siempre es crecer. Antes todos los jóvenes, niños que estudiaban aquí tenían que trasladarse a Guaranda y más pagaban pasaje. Yo soy una mujer trabajadora, pero usted sabe que aquí en nuestra parroquia de Santiago las oportunidades son muy pocas, ¿no? La gente trabajadora de mi querido Santiago nunca se queda atrás. Soy el facilitador que ayudo aquí a la gente. Hemos iniciado juntos todo tipo de microemprendimientos, desde criadero de truchas hasta helados de pay. El Internet agilizó a esta parroquia. Se nos hizo más fácil para poder aprender más y venir más cerca para cada uno de nosotros y hacer más rápidas las consultas y prepararnos para perseguir sus sueños. Gracias a que llegó el Internet, supe que era momento de emprender, porque de lo contrario no teníamos quien nos guíe, quien nos dé la pauta para empezar. Estábamos de cero. Al inicio era bien difícil. La gente tenía miedo, después ya fueron la gente familiarizándose. Ya un buen porcentaje de gente está erradicada en el alfabetismo digital. Ahora que me gradué, ayudo a mis padres en el campo y me preparo para ingresar a la universidad para estudiar ingeniería mecánica. El Internet ha cambiado la vida de las personas en Santiago. Es una ayuda enorme para la parroquia porque antes no existía este medio de comunicación. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes con CNT? Esta semana en Construyendo Igualdad. Abordaremos el tema Deporte Adaptado para Personas con Discapacidad. Contaremos con la participación de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual y la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas Sordas. No se lo pierda. Miércoles, 20 horas, porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad por Teleciudadano. Descubre Ecuador. Fin de Espacio Promocional La agencia de control minero ARCOM suspendió hasta el momento 47 áreas mineras en Zaruma y Portobelo como parte del decreto 158 que establece el decreto 158 que establece el estado de excepción en estas zonas. Durante dos días, técnicos de la entidad realizaron inspecciones a labores mineras artesanales y de pequeña escala, efectuando la colocación de 110 sellos de prohibición preventiva para actividades extractivas. Los señores de las condiciones mineras han aceptado este tipo de operativo, pero normalmente está funcionando bien. Especialmente la seguridad de Zaruma, todo su poblado, recortando la integridad física y de las vidas de las personas de Zaruma. El estado de excepción regirá durante 60 días en una extensión territorial de 958 hectáreas que comparten Zaruma y Portobelo como zona limítrofe cantonal. El objetivo es precautelar la seguridad y bienestar de la ciudadanía zarumeña. El término más acertado que ha tomado el presidente de la república debido a que por la ambición de mucha gente hoy nos vemos afectados. Inclusive hay gente que hicieron su hogar y hoy en la actualidad ya tienen que desalojar debido a la minería ilegal. Esperemos que Dios quiera se solucione y salga todo bien. Para Walter Beltrán, minero de la localidad, la paralización de las actividades extractivas será favorable, pues permitirá a las autoridades la identificación de los responsables de la minería ilegal en el subsuelo de Zaruma. Por la seguridad de Zaruma sí, porque vienen trabajando y no saben de dónde mismo son las detonaciones que vienen. Y también tienen que parar todo y es algo lógico para ver quién es el que está perjudicando a Zaruma. Y ahí van a salir los que son que perjudican a Zaruma. No cierran a toitos, pero bueno, está bien que tomen esas medidas y ojalá salgan los responsables de la destrucción de Zaruma. Las acciones ejecutadas por el Ministerio de Minería y Larcón se articularán con el Plan de Prevención Integral a Ejecutarse en Zaruma, el mismo que será presentado este lunes 18 de septiembre por parte de los Ministerios del Interior y de Defensa. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La empresa pública Correos del Ecuador, mediante un comunicado, informó que desde el 1 de octubre, los envíos que ingresan al país por comercio electrónico pagarán una tarifa de 3 dólares con 51 centavos debido a un incremento y saturación de la paquetería proveniente desde el extranjero. 3 dólares con 51 centavos será el precio que se debe cancelar por los envíos que ingresan al país por concepto de comercio electrónico y que no sobrepase un peso de 2 mil gramos. De acuerdo a información de la empresa pública Correos del Ecuador, el motivo de la implementación de esta tarifa corresponde a que existe una saturación de envíos provenientes del extranjero y la entidad ha incrementado el proceso de su paquetería en un 276% durante el primer semestre de 2017, en comparación con el mismo periodo de 2016. Según la institución, de todos los paquetes que ingresan a Ecuador, el 69% proviene de China, llegando a recibir 273 mil 600 piezas mensualmente, lo que ha desembocado en un incremento de los costos operativos y de nacionalización de cada uno de los envíos. En Argentina, Uruguay, El Salvador, Honduras, entre otros países, cuentan con una tarifa para este tipo de envíos, amparados en normativas vigentes de la Unión Postal Universal. Los envíos provenientes de comercio electrónico no forman parte del servicio postal, por lo que se fijó una tarifa por trámites operativos de nacionalización de paquetería, puesto que cada uno de los envíos que ingresan a Ecuador deben atravesar un proceso hasta la llegada a sus clientes. El valor de 3.51 dólares puede ser cancelado con tarjeta de crédito o débito a través del portal www.correosdelecuador.gov.ec.avísalo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Durante tres días, la ciudad de Guayaquil fue el escenario en donde se desarrolló el Travel Mart Latinoamérica. En este evento, Ecuador dio a conocer las maravillas de sus cuatro mundos. El puerto principal fue el escenario escogido durante tres días para realizar el Travel Mart Latinoamérica 2017, evento mundial de turismo que reunió a más de 800 participantes de todo el mundo para negociar destinos y paquetes de la industria internacional. Esta edición logró posicionar a Guayaquil como destino de viajes de negocios líder de Sudamérica 2017, reconocimiento que ya había obtenido en la entrega de los World Travel Awards. Un total de 350 compradores de diferentes países, la mayoría de Norteamérica y Europa, recorrieron los 240 stands de varios países de la región y del Ecuador que estaban congregados en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Durante esta cita, el Ministerio de Turismo ubicó un stand que recibió 10 operadores internacionales a quienes se les mostró las maravillas que tiene el país en sus cuatro mundos. Viator, de TripAdvisor, con sede en California, Planet Latin de París, Turivel de Colombia y Exus de Londres, fueron algunas de las operadoras que se mostraron interesadas en conocer los atractivos del país y los planes de promoción para difundirlos en sus países y todo el planeta. Otras de las instituciones nacionales que estuvieron presentes fueron trenes del Ecuador, Quito Turismo y Turismo Cuenca, así como también reconocidos hoteles de la ciudad y del país, como el Hotel del Parque, Oro Verde y otros más. La próxima sede del Travel Mart Latinoamérica será en Argentina, específicamente en Buenos Aires. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El sector artesanal también es parte del proceso de diálogo que lleva adelante el Gobierno Nacional. En este sentido, Eva García, ministra de Industrias, y el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, establecieron con los artesanos el fortalecimiento del gremio a través de capacitaciones y acceso a créditos. Las necesidades y preocupaciones del sector artesanal fueron escuchadas por la ministra de Industrias, Eva García, durante una reunión que mantuvo en Guayaquil con algunos representantes provinciales y cantonales de los artesanos. Frente a varias inquietudes con respecto al proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Artesanal que se tramita en la Asamblea Nacional, la titular del MIPRO explicó que se trata de una normativa que ha sido socializada durante cuatro años y mejorada al agregársele el capítulo sobre oficios. Queremos trabajar con ustedes en un proyecto que, si bien no fue originario en el MIPRO, estaba en la Asamblea cuando yo llegué a este ministerio, hemos tratado de mejorarlo y adaptarlo más a las realidades y necesidades del sector. ¿Por qué? Porque es nuestro sector de tutela. Nosotros tenemos especial empeño en lo que es el artesanado y la economía popular y solidaria. Señores, estamos haciendo y mejorando una legislación en función de las grandes mayorías, en función de ustedes, no de los poderosos. Esta es una ley para ustedes, para su bienestar, para que todos puedan tener acceso a los incentivos y los privilegios hasta cierto punto que merece una clase que lucha por superarse. La ministra García informó también que el Banco del Pacífico y la Corporación Financiera Nacional se encuentran trabajando en varios productos para este sector, los cuales permitirían a los artesanos acceder a efectivo financiamiento con bajas tasas de interés. Además, adelantó que el MIPRO está gestionando capacitaciones y cursos de asesoría en diseño y provisión de tecnología moderna, con el objetivo de que el sector artesanal eleve la calidad de sus artículos y a su vez estos puedan convertirse en productos de exportación. Nos llena de alegría de que las autoridades ya estén tomando cartas en este asunto, porque eso nos motiva y eso nos da la esperanza de poder reactivar la economía en la provincia de Esmeralda. Tenemos fe, tenemos la esperanza de que se vaya a dar así, de que se dé así. Finalmente, la ministra García adelantó que se está planificando la realización de mesas productivas provinciales como parte de la agenda que se deriva del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, en el que participarán los representantes de los sectores de la economía popular y solidaria, agroindustrias, exportadores, productores locales, entre otros. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 25 minutos. Hacemos un nuevo corte. Regresamos en un momento con las noticias del mundo. Inicio de espacio promocional. Esta semana en Construyendo Igualdad abordaremos el tema Deporte Adaptado para Personas con Discapacidad. Contaremos con la participación de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual y la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas Sordas. No se lo pierda. Miércoles, 20 horas. Porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad. Por Tele Ciudadano. Guayaquil. ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM. Ciudadana FM. La radio de todos. La radio de todos. Guayaquileño, madera de guerrero. Muy franco, muy valiente. Jamás siente el temor. Fin de Espacio Promocional. Importante medio de comunicación de Estados Unidos. El país podría cambiar su postura sobre el Acuerdo de París. Veamos esta y otras noticias en el siguiente resumen. Cambiará de rumbo la administración Trump en su postura sobre el Acuerdo de París contra el Cambio Climático. Según el Wall Street Journal, los representantes estadounidenses que han participado en una reunión ministerial sobre el cambio climático en Montreal han dado a entender a sus homólogos que retomarían este acuerdo histórico a cambio de revisar algunos de los términos de la participación de su país. Sin embargo, la información fue desmentida inmediatamente por la portavoz de la Casa Blanca, que aseguraba que no había cambiado un ápice la postura de Donald Trump, que el pasado mes de junio anunció que se retiraba del acuerdo por motivos económicos. La anfitriona de la cita, la ministra canadiense de Medio Ambiente, Catherine McKenna, le ha recordado que, al igual que Estados Unidos, queremos crear empleos, queremos crear crecimiento económico y hay una oportunidad de 30.000 millones de dólares ligados a las energías limpias y a la acción climática. Tras China, Estados Unidos es el segundo país con más emisiones de gases de efecto invernadero. La mayoría de los expertos coinciden que el calentamiento global producirá cada vez con más frecuencia fenómenos meteorológicos extremos, como la oleada de tormentas y huracanes que ha devastado varias islas del Caribe en las últimas semanas. El Programa Mundial de Alimentos, parte de Naciones Unidas, entregará a Cuba 5,7 millones de dólares para una ayuda de emergencia a los afectados por el huracán Irma. Su director ejecutivo se reunió con las autoridades cubanas y anunció que ya dispone de más de 1.600 toneladas de alimentos en la isla y que ha dispuesto 1,5 millones de dólares de su fondo de emergencias para comprar alimentos adicionales. En momentos como este, todos ponemos de lado nuestras diferencias políticas y nos unimos por el bien común. Y si no hubiera sido por el trabajo del gobierno cubano con las personas, el impacto hubiese sido mucho peor. La operación de emergencia, que beneficia a 664.000 personas, iniciará de forma inmediata, con la distribución gratuita de una ración de arroz y frijoles en las zonas de mayor prioridad. Irma azotó 14 de las 16 provincias cubanas la semana pasada y generó cuantiosas pérdidas en la agricultura, las viviendas, las comunicaciones y el sector energético. Las antillas menores devastadas por Irma se preparan el lunes para el embate del huracán María. El fenómeno avanza en línea recta hacia las islas de Dominica y Martinica y se ha fortalecido a categoría 3 según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. En la mira del meteoro está también la isla francesa de Guadalupe, donde se encuentra la base de operaciones de rescate y ayuda humanitaria para varios de los territorios afectados por Irma. Escuelas, comercios y oficinas gubernamentales han sido cerradas. También se ha pedido a la población que no se desplace. María podría fortalecerse en los próximos dos días, provocando una marea peligrosa con olas de hasta poco más de dos metros, también en las islas de San Quitsinavis, según advirtieron las autoridades. Puerto Rico también se encuentra en alerta de vigilancia, sobre todo en Vieques y Culebra. Mucha cerveza, trajes típicos y resacas al día siguiente. La edición número 184 de la Oktoberfest, la fiesta de la cerveza más importante del mundo, comenzó el sábado en la localidad alemana de Múnich. Hemos venido desde Nueva Zelanda, así que obviamente estamos muy lejos de Alemania. Por eso es realmente bueno venir a algo que es tradicional y divertido. Amo los trajes tradicionales y amo la cerveza, así que es perfecto, muy divertido. El objetivo es recobrar cierta serenidad luego de que el año pasado se registrara una de las asistencias más bajas, principalmente por el riesgo de un ataque terrorista. La seguridad se ha reforzado y se vetó el uso de mochilas y grandes bolsas. Como residente de Múnich debes amar la Oktoberfest. Venimos cada año. El año pasado había menos gente. Fue bastante bueno porque en cada edición venía más y más gente. No podíamos ni siquiera encontrar un asiento durante el fin de semana. Esperamos que mejore el tiempo, pero el año pasado fue peor. Se espera que cerca de 6 millones de visitantes acudan a la fiesta, que durará hasta el 3 de octubre. Y para superar los 6,6 millones de litros consumidos en 2016, deberán estar dispuestos a pagar bastante dinero, ya que cada litro cuesta unos 13 dólares. 19 horas con 31 minutos. Aquí cerramos este espacio de noticias. Gracias por habernos acompañado. Conmigo será hasta el día de mañana. Una buena noche.